Ey, brrr, look, housefish, real fucking trap, nigga Tienes un guapo, hija Pusita flama, brrr, un lila en la mano, oh Un burro en la otra, son, viviendo la vida Haciendo estas clax, nigga, nigga Ya no me paran estos cabrones, lame mis pies, fuck ¿Qué estás hablando? No soy maleante, ¿cuándo lo he dicho? Flotando a la cima, muero de envidia, sí Les digo en el tema, droppers Esto me queda mejor, esto me queda mejor Importa una mierda, todo lo que digan Yo estoy flexiando, esperando el dinero, bitch Tu chica me pide y llama, que quiere visita mañana La jalo, muerdo y cojo Ni cuenta te das, ni cuenta te das Busco el dinero, no quiero amor Pero un rato, no te lo niego, mi amor Ah, ya le he pasado y boom Duele cabrón, por eso No quiero más, no quiero más Por eso, no quiero más, no quiero más Llego entre la nada, me vine a quedar Bitch, tu clica me jode, pero no me tumbará Shit, dos más toco al pavo en Navidad Me haré con mi propia fama, nada más Una gang que solo estorba No te ayuda a progresar Lo único que hacen es Atrazar la mente Este inmenso animal Atrazar la mente Este inmenso animal Don't slow Ghostfish Ghostfish Astro Ech platforms You Don't listen Don't listen Don't listen Unis z ¡Gracias!